Me llamo Rafa Mata, soy ilustrador y dibujante de cómics. Estaba viviendo en Los Ángeles, la distancia hace que al final busques cosas de tu tierra. Empezamos a ver la vida moderna, al final era un ritual, casi lo veíamos todos los días. Empecé a dibujar realmente sobre la vida moderna por un proyecto que presentó Ignatius en forma de broma o en forma de sketch para el programa, en el que se le ocurrió la idea de presentar una telecomedia. La sitcom de la vida moderna. He estado elaborando los perfiles nuestros como personajes, escribiendo posibles tramas que sucedan en esos episodios y que todo desemboque en situaciones de divertidas consecuencias. Bien, al loro Netflix. No, es que esto es como preparar una… En el mundo profesional se llama una biblia. Un momento, un momento. Divertidas consecuencias… ¿Por qué ha puesto en mayúsculas abajo divertidas consecuencias? Divertidas consecuencias… Divertidas consecuencias… Divertidas consecuencias… A mí se me ocurrió hacer un cómic. Dije, ¿por qué no hacer una tía cómica de una página donde resumo el guión que está proponiendo en el programa? Lo lancé a Twitter y de repente vi que Ignatius lo había retuiteado, le había gustado y la cosa empezó a subir, empezó a crecer, la gente empezó a seguirlo, pedían más… Yo la propuse por Twitter. Digo, todo el mundo que quiera proponernos tramas, argumentos… Trabajar gratis. Claro. Y la gente se embrolló… Cuidado. 500 euros. 500 euros, hay 500 euros. Que se te calienta la boquita. Hay 500 euros. ¿Le vas a pagar 500 euros a todo el mundo? A todo el mundo no, al que más nos ayude. Que de momento es un chico que está haciendo un cómic. Sí. O sea, a propósito de las tramas, de divertidas consecuencias… Y está muy guay, ¿eh? Y está muy guapo, le está saliendo muy guay. Ya lleva cinco episodios… Ya lleva cinco episodios… Rafa Mata, me dice… Rafa Mata, ya hemos contactado con él. Seguramente sea el que se lleve los 500 euros… Pero mucha gente nos ha hecho cabecera… Vaya nombre para salir en El Rey León, ¿eh? Rafa Mata. Rafa Mata… Lo que más me gusta de dibujar divertidas consecuencias es la libertad absoluta que tengo. Puedo contar muchas cosas mucho más personales y mucho más atrevidas que si el proyecto fuera solo mío. Todo lo que hago en el cómic lo pongo en su voz y ellos lo han cogido y ellos lo mueven y ellos lo han abrazado. Entonces pasa de ser una cosa mía a ser algo de ellos y se va retalimentando. 500 euros. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y cuando fui al programa, yo no esperaba que lo hicieran. Yo pensaba que, como siempre, me fueran a trolear y dijeran, ni de coña, muy bien, pero a tu casa. ¡Premio Grito Sordo! ¡Premio Grito Sordo! Valorado. ¡Por su excelencia! ¡Trabajando desde Estados Unidos para la vida moderna, para el artista Rafa Mata! ¡Bravo! ¡Mata! ¡500! ¡Puta! ¡500 euros! ¡500 euros! Pero no solo me dieron 500 euros, sino que Ignatius me dio una estatuilla con su cara, con el premio, el primer premio Grito Sordo. ¡Y regalarte esta estatuilla, Rafa Mata! ¡Que esta pie no tiene premio Grito Sordo! ¡Un fuerte aplauso para el artista Rafa Mata! Y yo creo que jamás conseguiré mejor reconocimiento en toda mi carrera que el premio Grito Sordo de Ignatius Farrai. endrizar. 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 ar. entrizar. eren